¿Cómo puede una empresa de catering hacer una estrategia B2B? ¿Por qué empiezo hablando de esto? Pues por una pregunta de un oyente o de un vidente, porque así concretamente en el canal de YouTube donde hablamos de esto. Concretamente, Carlos, y leo textualmente lo que me pregunta Carlos la Rosa, me parece que es, me dice, más que comentario, una pregunta. Soy gerente de una empresa que brinda servicio de alimentación catering a empresas para sus trabajadores. ¿Qué estrategia debe usar B2B o B2C? Bueno, vamos a ver. El B2C es una estrategia pensada para business to consumer, para un consumidor final. O sea, nosotros no vamos orientados a trabajadores, aunque habría una opción para hacerlo. Luego la cuento. B2B, obviamente, es para el gestor, el que decide de esa empresa qué servicio de catering puede darle a sus trabajadores. Entonces, claramente es una estrategia B2B, porque estamos diciendo que lo que quiere es contratar, quién le contrata, a una empresa para que el servicio de catering se dé a sus trabajadores. Es una estrategia que nosotros en la agencia, en B2B Pro, le hemos llevado con una multinacional y ha funcionado. Hay dos grandes estrategias. En general, me voy a orientar ahora mismo en la B2B. No voy a entrar en la B2C, porque en la B2C sí que podríamos generar demanda diciendo que somos saludables. Lo primero de todo es saber, como todo en la vida, el elemento diferenciador. Entonces, voy a empezar a hablar sobre esta estrategia en este vídeo y en este podcast. Me presento. Soy Juanjo Amengual, llevo desde el 90 en marketing y comunicación B2B y soy director de B2B Pro.es, empresa de agencia de marketing que genera leads y posicionamiento de empresas enfocadas a B2B a través de la mentoría, la formación o gestión de canales o planes de marketing como, por ejemplo, LinkedIn. Y eso ya te da una pista. Nosotros lo hacemos para empresas como la de Carlos, por ejemplo. ¿Qué es lo que haría yo en el caso de Carlos? Lo primero es analizar, hacer un buen plan. Para eso es analizar un poco las fortalezas, la diferencia. Y me vais a decir esto de analizar, es que es un rollo, yo quiero entrar en la acción. Ya, pero si nosotros, si entramos mal con el análisis y hacemos cualquier cosa, el resultado que vayamos a tener, por muy bien que lo hagamos, va a ser cualquier cosa. Quiero decir, si estamos comunicando mal, haremos un trabajo enorme para llevar gente a esa mala comunicación y que se nos vaya de la misma manera que ha entrado sin decir hasta luego, Lucas. Por eso es importante registrar muy claramente estos siguientes parámetros en un plan. O sea, que el primer punto en B2B siempre va a ser el analizar. Analizar primero cuál es nuestra diferenciación. ¿Cuál es nuestra principal fortaleza, nuestras dos principales fortalezas? Que si damos comida vegana, que si es saludable, que si la entregas en menos de 24 horas. No lo sé, hay que definirlo. En segundo lugar, es tener claramente qué necesidad tiene esa empresa que nos decía Carlos. Hablar con los directivos, con los que eligen el catering para sus trabajadores y decirles a ti qué es lo que te fastidia. A ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que te mola para tus trabajadores. Que coman bien, que coman mal, que sea rápido, que sea barato. Nunca hay que ser barato, siempre diferente. X. Puntos suspensivos. Que la entrega, que no haya problemas en la facturación. Créedme que a veces las empresas deciden un proveedor porque son fáciles y ágiles en los problemas de facturación. Lo he vivido y lo veo bastante a menudo. Me sorprende mucho. Una vez sabes cuál es tu propuesta de valor, tu diferenciación y las necesidades de tus clientes, cásalo. Si el cliente necesita que la comida sea caliente, pues tú tendrás que adaptarte al mercado y ofrecer una comida caliente. Si el cliente se queja del que falla la facturación, pues tú tendrás que adaptarte a una facturación que cubra su necesidad. Como decía Seth Godin, no crees un producto para tus clientes. Entonces, detecta una necesidad y crea un producto o servicio que la cubra. Esa es la idea. Fíjate, Carlos, solamente estamos haciendo un plan. Siguiente punto del plan. ¿Quién te compra? Si tienes un histórico que puedas decir no, es que a mí siempre me compra el director financiero, el CEO o el cocinero. Da igual. Bueno, pues entonces habrá que encontrar dos o tres personas para saber qué necesitan cada una de ellas, que pueden ser necesidades diferentes. El cocinero de esa empresa posiblemente lo que quiera es que se lo des empaquetado y listo para microondas. El director financiero lo que quiere es que se adecúe un poco a su presupuesto y posiblemente el CEO de la empresa lo que quiere es que sus trabajadores le digan qué bueno estaba esto, jefe, por decir algo. Pues cada uno tiene su necesidad diferenciada de la necesidad mayor, que es la que hemos visto antes. Fíjate qué tontería. Pero es que si quieres comunicar y llegar a ellos tendrás que adaptarte a eso también. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra mentoría y en nuestros planes. Eso no es nada nuevo. El siguiente paso, una vez tenemos determinado quién es nuestro comprador, es saber qué hace esta gente. Porque está en LinkedIn, ya te destruye un mito. O sea, muchos CEOs no están en LinkedIn. Nosotros gestionamos LinkedIn de CEOs, de CEOs. ¿Vale? Sí level. ¿Vale? ¿Dónde navega? ¿Dónde se mueve? Como si me dices que este señor está en la asociación de empresas de catering de Perú. Me da igual. Si hay una asociación de esto, pues tendrás que ir B2B a esa asociación e intentar presentar el producto ahí. Quiero decir que dependerá mucho del análisis que hagamos del sector de empresas a las que vas. Porque yo imagino que si tú estás en Groenlandia no querrás tocar empresas que están en Sydney, porque no llegas. Entonces hay que definir también la localización. No solo el cargo, también la localización, los cargos, la localización y un poco el tamaño de empresa. Porque yo imagino que una empresa que tiene un trabajador, o la nuestra, que son seis trabajadores y están desperdigados por todo el mundo, pues no tiene comedor de empresa. Con lo cual, definir un poco y ponerse a trabajar qué empresas tienen un comedor para retocarlas que son de la competencia, por ejemplo, y ofrecerles algo diferenciado, sería interesante. Otro análisis importante. ¿Y tu competencia? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece el servicio, el producto? Entonces, hay que tener ese conocimiento. Ahora vamos a entrar en el plan de acción. Si sabemos cómo se mueve tu comprador, que lo hemos definido antes, ¿por dónde se mueve? Pues tendremos tres objetivos. El primero, todas las empresas, de verdad, aunque vendas regalice la puerta de un colegio, tienen tres objetivos. Tres. Uno, que cuando alguien te busca, te encuentre. Soy el cocinero o el CEO de esta empresa que a la actual tú quieres llegar, lo primero que voy a buscar, empresas de catering. ¿En dónde? Seguramente, ideas de catering. ¿En dónde? En Google, en YouTube. Créeme, hay dos buscadores. Google y YouTube. El resto no son buscadores. TikTok dicen que empieza a serlo, pero no son buscadores. No tienen una máquina que funcione como tal. A partir de ahí, es fácil poner un anuncio ahí y pagar cada mes a Google o Alphabet. Lo difícil es saber qué poner para que me haga clic. Primer objetivo, estar en buscadores. Si me buscan, me encuentran. Segundo objetivo, impactar a mi cliente objetivo. O sea, hemos dicho antes, cocineros, CEOs, directores financieros, directores comerciales de empresas de un tamaño de una localización. Vale, ¿dónde localizamos a esa gente? LinkedIn. Están. No están todos los que están, ni son todos los que son. Pero algunos sí están. Si tú trabajas a largo plazo ese canal, con el método que luego podrás ver en este mismo vídeo, en B2Bpro.es, hay muchas opciones. Con ese método mismo, yo te garantizo resultados. No vale un mes, ¿eh? No es un tema de sprint. Es un tema de maratón. A partir de ahí, tú tienes que tener claro que tienes que impactar a esta gente. ¿Y cómo les vas a impactar? ¿Con un post de que tu natilla es la mejor del mundo? Yo no creo que no. Bueno, en primer lugar, porque al CEO se le trae el payro, al director financiero más, y al cocinero prácticamente también. Porque hoy en la natilla no tiene el secreto. Le vas a impactar quizás de otra manera. Posiblemente podamos hacer una campaña en B2B usando el chef diciendo comida saludable, la tendencia que hay en el momento. Que si vegana, que si no sé qué, porque no estamos volviendo más jaras con esos temas. Entonces ahí habrá que hacer una opción de explicar eso. Lo más importante de todo es trabajar la prospección. Con LinkedIn se trabaja la prospección. ¿Cómo? Primero, que cuando yo aterrice en el perfil de Carlos, vea algo que me apetezca. Y que cuando lo haga, que seguramente lo haré a través de un móvil, fijaros lo que os digo, yo vea claramente que hay algo interesante en Carlos para mi empresa. Y quizás contacte con él o por lo menos me he quedado con tu cara, Carlos. Esa es la opción. A partir de ahí es contactar con los potenciales decisores de ese universo que hemos definido como potencial cliente y enviar un mensaje de presentación de la empresa donde pongamos ahí la carne al asador. Por ejemplo, digamos nuestra diferenciación y otras cosas. Luego hay otro serie de mensajes que son los más potentes. Pero para ello tendrás que consultarme a mí en b2bpro.es. Y esos mensajes, vamos a dejarlo así, son los que a largo plazo consiguen que esa persona te pida quiero hablar contigo. El contacto es una prospección. Y luego está la generación de demanda. La generación de demanda, si el contacto es a largo plazo, aunque a medio y corto plazo puedes sacar presupuestos, la generación de demanda ha llegado para quedarse. Con lo cual ahí tienes que hacer una opción estratégica de decir yo quiero que vean mi contenido como empresa y que no sea un contenido kumbaya de... No, esta gente tiene primero poco tiempo, snack content, 30 segundos mejor que 40. Segundo, tienes que ir a su yugurar, a su problema, no al tuyo. Ni a la fruslería de influencer que enseña cómo se hace una natilla. No le interesa. Ni al cocinero, ni al CEO, ni al director financiero. Lo que quiere es la natilla puesta en la mesa a la hora que toca, con el precio que toca y con la calidad que toca. A partir de ahí, ese contenido que vamos a llamarlo de generación de demanda, hace eso. Genera demanda. Si esas tres personas los tienes de contacto y quieres hacer una campaña en LinkedIn para que vean ese contenido, vamos a impactar con el contenido relevante a lo largo de un tiempo X y llámalo año. A partir de ahí, se habrá quedado con tu cara, Carlos. ¿Hay más opciones? Por supuesto que hay más opciones. Te las podría detallar. Voy a detallarte una más. ¿Te gustaría, director de catering de empresa, impactar con una imagen, un vídeo, un mensaje en el Gmail a los visitantes de tu competencia y a los visitantes de tu web y que sin parar todos los que vayan visitando esas webs o esos vídeos que hablen de catering para empresas reciban un impacto tuyo? Mola, ¿eh? Pues nosotros también lo hacemos. En cualquier caso, sería a través de una campaña de Google Ads específica a través de un segmento de audiencia, pero estoy hablando demasiado técnicamente. Te resumo. Base de datos con LinkedIn. Te resumo. Podríamos hacer recuperación de datos a través de otros canales. Sí, a través de Scrapping, Scrapeando páginas de nuestra competencia. Una buena base de datos. Dos, búsquedas. Lo he dicho antes. Aparecer en búsquedas con una buena campaña. Es más importante el qué que el cómo. Yo, personalmente, con nuestro método, creo que lo podrías conseguir. En cualquier caso, te he dado bastantes pistas para hacer una acción B2B, Business to Business, con una empresa de catering. ¿Qué sirva de ejemplo? En general, sirve para una empresa de catering, pero también sirve para una batería que vaya a empresas, por supuesto. No estoy inventándome nada. Simplemente estoy diciendo cómo prospectar, cómo mantener clientes, cómo fidelizar clientes, que esas son otras opciones, y también cómo conseguir impactar al cliente objetivo. No a tu suegra, al cliente objetivo. Si quieres más información, en B2Bpro.es, por supuesto. Mi nombre es Juanjo Abengual y generamos leads y posicionamiento a través de mentoría, formación y también de gestión de canales como LinkedIn. Hasta el próximo vídeo, podcast, sea donde sea que estés. Sé feliz y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.